hola amigos qué tal cómo están gracias por mirar mi vídeo hoy les voy a enseñar a cómo compartir un vídeo público o privado o con amigos muy rápidamente en facebook vamos a entrar a facebook aquí está facebook entramos le damos clic y buscamos lo que queramos compartir por ejemplo está esta foto que está aquí si la queremos compartir únicamente le damos a compartir aquí está le damos compartir y como pueden ver yo lo tengo que solamente a amigos ok si lo quiero compartir público únicamente le doy un clic amigos nos va a aparecer esta parte y cambiamos aquí a público le damos un clic y listo ya nos va a quedar público como pueden ver quedó público y compartimos le damos compartir aquí donde dice compartir ahora aquí está y compartimos ya le dimos compartir ojo pero ya se va a quedar en público todos los vídeos que compartas de aquí en adelante nos vamos a salir de facebook ya no salimos vamos a volver a entrar entramos a facebook y si le damos compartir otra vez en otro vídeo como pueden ver vamos a agarrar otro porque nos aparece algo medio medio raro vamos a agarrar otro para mí aquí sale el mismo le vamos si le damos compartir otra vez como pueden ver ya está pues está público ojo eso es pues si lo quieren utilizar para un vídeo nada más nos vamos a salir le cambiamos otra vez en público amigos ojo cuando compartan algo y lo quieran compartir público tiene que ser por única vez si ya quieren compartir otra cosa tienen que volverse a meter y ponerle solamente amigos ok le voy a dar hacia atrás ya no voy a compartir nada pero para que les quede claro esta es una forma más rápida de cambiar de público a privado o solamente con amigos en facebook es la más rápida que hay pero tienen que ser muy cuidadosos y volverlo a cambiar en el otro vídeo o foto que quieran compartir bueno amigos espero les haya gustado el vídeo y les sirva de algo yo los voy a dejar y les voy a agradecer si se suscriben a mi canal de youtube y también me siguen en facebook aquí andamos recuerden ayudando a la gente ayudando a las personas y síganme en la página estoy muy agradecido porque pues ahí va no crean que va muy rápido pero ahí va bastante bien los quiero mucho a todos y ya saben ando subiendo vídeos uno o dos por semana o tres dependiendo el tiempo que tenga y pues chao nos vemos los quiero mucho hasta la próxima amigos bye